Soy Orica Ranza de Black Chip Chile. En este capítulo vamos a ver algo que fue muy clásico hace mucho tiempo y volvió a ser clásico ahora. Estamos hablando de los bananos Fanny Pack, Sling Pack o como quieran llamarlo. Hace alrededor de los 90, los bananos se convirtieron en un elemento EDC muy común entre todas las personas. Se ocupaban, habían distintos modelos, de todas las marcas tenían sus bananos y se ocupaba mucho en la cintura. Por eso se llamaba banano o riñonera también la llamaban porque se ponía justamente en la cintura y uno llevaba todas sus cosas en el banano. Pasó un tiempo en que perdió la moda, los bananos, las riñoneras, como quieran llamarlo, y ha vuelto la moda de estos bolsitos pequeños para llevar un sinfín de utilidades, para llevar pequeñas cosas, elementos, pero ahora muchas veces se ocupa en el hombro, como una especie como Sling Pack o bolsito de una asa y la gente lo ocupa en el hombro y se puso nuevamente de moda y nuevamente todas las empresas han empezado a sacar sus modelos, han empezado a sacar distintos tipos de hechuras, compartimientos, etc. y se ha puesto nuevamente de moda el tema de los bananos. Si quieren saber más de algunos modelos que tengo de bananos o de bolsos de hombro, que también están muy de moda, no se olviden de mi canal. Bueno, acá tengo una variedad de portes, precios, tamaños y de bolsos que les expliqué. Uno, por ejemplo, este es un clásico que tengo hace mucho tiempo, de la marca Lipi, que es un banano clásico, que viene con su correa, color rojo, que trae un tipo de bolsillos. Es bastante bueno, está hecho de poliéster, pero un poliéster de alta calidad, tiene bastante compartimiento para dividir sus cosas y organizar de una mejor manera los elementos. Ha funcionado muy bien, ahora lo está ocupando mi señora, para salidas cuando pasamos el perro, cuando pasamos el whisky y cosas por ese estilo, cuando no hay que ver mucha carga. Y le encanta, de verdad, lo tengo hace muchos años y como ven, está como nuevo. Tiene un porte bastante ya grande, hace una especie como de, yo creo que 3 litros, 4 litros quizás, pero de verdad es súper cómodo y ha funcionado muy bien. Un poliéster completo, de color rojo. Este modelo creo que ya está descontinuado en Lipi, pero de verdad ha salido muy bien. Lipi es una marca chilena que produce productos outdoor y de verdad me ha salido muy, muy bien. Pero también suelo ocupar bolsos de hombro, como esto de la marca Extreme, que se parecen mucho a este concepto de un hombro, porque muchas veces ahora estos bolsos también se ocupan en el hombro y no en la, como un banano o rellonera. También tiene la posibilidad de ocuparlo en tu cinturón, pero encuentro que ya es algo muy grande para comprarlo en tu cinturón, ocuparlo. Tiene sus correas, también está hecho de poliéster, tiene bolsillos por todos lados, es un buen elemento para organizar cosas, llevar distinto tipo de elementos. Se abre y tiene una gran capacidad, distinto compartimiento, organización. Y aparte detrás tiene otro organizador. Todo sellado con cierre al revés, la parte que viene abierta, para que no entre el agua, humedad y cosas por ese estilo. De verdad, son súper cómodos y también es una forma, un estilo de llevar tu elemento IDC a mano. Son estos bolsos de un hombro, como llaman. Y que también te permite llevarlo también como especie de bolsito en el bolsillo. Así que tengo otro tipo de variante, de la variante o de la parte de estos bananos. Después de ese tiempo les mostré de la línea Metro, el Metro Runner de Rim Room 136. ¿Se acuerdan? Que este es bastante más grande. Todo es bastante más grande. La correa tiene una correa muy acolchada para el hombro. Está hecho de cordura original. Tiene cierre y caca sellado al revés, de alta calidad. Por dentro también tiene muy buena calidad. Toda la parte interior también es de cordura. Y son bolsos ya de mayor capacidad. Podemos llevar mayor cantidad de elementos y mejor organizados. Como pueden observar, vienen acolchados por detrás. Por ende están más pensados como bolsos de hombro o slim pack. Y están pensados para ser 100% ocupados en el hombro, como un hombro. Y te queda atrás. Después les voy a mostrar cómo quedan puesto. Yo le puse un velcro. Ustedes saben que me encantan los parches morales. Y le puse un parche. Hay un modelo que es táctico de este. Que viene con poco sistema mole. Y con un velcro para colocar parches morales. Así que si te interesa, también viene esa opción. Y de verdad es muy cómodo. Y Green Room tiene una ventaja. Que aunque los productos son de altísima calidad. De cordura. Y de todos los elementos de muy buena calidad. Tienen una muy buena relación precio-calidad. Así que de verdad son muy buenos. Pero eso sí, hay que importarlos desde Malasia. Se demora un poco. Pero vale la pena cuando te llegue el producto. Por la calidad. Después, hace poco. Hace como un mes. Me llegó el modelo más grande de la línea Metro. El Metro Mongos. Creo que se llama. Que es este. Que ya casi especie como un maletín. O un mess in your back. Que tú puedes poner en la espalda también. El mismo concepto. La misma correa. De gran calidad. Acolchada. Viene también con una posibilidad de colgar otro arnés. Para. Para estabilizar. El bolso. Cuando muchas veces gente ocupa. Para andar en bicicleta. Sistema mole. A los lados. Al otro lado también sistema mole. Tiene una especie como de compartimiento. En la parte frontal. Con un sistema mole también. Para colgar pequeñas cosas. Un pouch. Lo que tú te imagines. Y tiene tres compartimentos. Uno. Que es el primero aquí abajo. Que está protegido por esta solapa. Para protegerlo del agua. Como ven. Es bastante amplio. Te cabe mucha carga. Tiene separadores en su interior. Para colgar lápices. Lo que tú quieras llevar. Tiene un clip. Para colgar llaves. Y le puse este paracord. Para que sea más fácil tirar. El cierre. Y abrirlo rápidamente. Después viene un segundo compartimento. También protegido por una solapa. Para el agua. Y este es el compartimento principal. Y como ven. Wow. Es un gran compartimento. Como pueden observar. También una gran capacidad. de almacenamiento. De almacenamiento. Organización. Pouch. En todas partes. Aquí abajo atrás. Tiene un gran separador. Para llevar quizá un iPad. O cuaderno. Cosas por ese estilo. Y ya tiene un porte. Que te permite llevar un cuaderno. Un iPad. Cosas por ese estilo. Pero también puedes meter en este bolso. Un MacBook Air. Puedes meter un MacBook Air. El de 13 pulgadas. Y tiene un compartimento para eso. Aquí este compartimento trasero. Que viene. Como ven. Forrado. Y está pensado. Justamente para un computador de ese porte. De ese tamaño. Y cae perfectamente aquí. Y queda muy bien protegido. Así que. Tiene esa posibilidad. De verdad. Y achicarte bastante. En vez de llevar una mochila. Con esto. Y ya poder salir. A salida urbana. Cosas por ese estilo. Y llevar tu computador. Tu iPad. Celular. Y organizar todos tus elementos. Tiene un asa. En la parte de atrás. Muy cómoda. Viene muy acolchado. A la parte posterior. Y en la parte de abajo. Como pueden ver. Viene con estos. Estas tiras. De nylon. Que te permiten ajustar. Y comprimir el bolso. Quieres poner más carga. O menor carga. Y al mismo tiempo. Poder llevar algo aquí abajo. Un trípode. Una chaqueta. Algo que quieras llevar aquí a ti. Aquí abajo. Y no quieras meterlo en el bolso. Y llevarlo a mano rápidamente. Aquí atrás. Queda aquí abajo. Queda perfecto. Y también lo puedes llevar. Así que de verdad. Es el más grande de la línea. Como les comenté. El Metro Mongo. Y de verdad. Me encanta. Lo elegí del mismo color. Este verde. Que me fascina. Así que estos son. Dos bolsos de la serie Metro. Que son bolsos muy urbanos. De Green Room 126. Y de verdad. Me fascina. La calidad impresionante. Puedes cambiar la correa del hombro. A diestro o zurdo. Y finalmente. Quiero mostrarles. El último bolso. O banano. Que me ha llegado. Este es de la marca Banquist. Ya les mostré el grande. De esta línea. De la línea urbana. Que sacó Banquist hace poco. Este es el más pequeñito. Porque tiene uno más grande. Que ya les mostré. Está en mis reviews anteriores. Este está en camuflaje. Este es Multicam Black. Y como ven. Es bastante más chiquitito que el otro. Creo que el otro hacía 5 litros. Este va a ser como 3 litros. Tiene también. Es exactamente igual. Pero cambia el tamaño. Tiene estas correas laterales. Que te permiten colocarlo. Quizás ponértelo en tu cinturón. Y llevarlo como un banano de verdad. También te permite. Soltar las correas. Y de esa forma. Ya lo como digo. En el cinturón. Tiene un cierre. En la parte de atrás. Para las cosas más personales. Que quieras llevar cerca tuyo. Siempre con. Este interior. De colores fuertes. Naranja. Para hacer el contraste. Observar de mejor manera. Las cosas que tienes en tu interior. Después del compartimiento. Después del compartimiento superior. O principal. Viene con los. Zipper Spartan Zipper. Que inventó Banquist. Que también son súper cómodos. Y. El concepto. Es muy parecido. Al más grande. Pero todo más chiquitito. Como pueden ver. Tiene. En la parte de atrás. Voy a sacar esto. Tiene. Velcro. Que permite colocar. Algún. De estos organizadores pequeños. Que tiene Banquist. En la parte de atrás. O. Muchas veces. Los americanos. Lo ocupan para poner. Las pistolas. Con los. Especies como de. Portapistolas. Que se pueden pegar. Con velcro. Yo tengo aquí. La. El parche. Del trébol. De la suerte. Tiene una pequeña. De estos ganchitos. Para llevar llaves. El espacio. Y después. Venemos. Tenemos. Estos compartimientos. Que están aquí. Están viendo acá. Con separadores. De cinta elástica. Para colgar. Otras cosas. En el frente. Y el otro lado. Tenemos. Un cierre. Con estas mallas típicas. Que ya conocemos. De Banquist. En este caso. Tengo. Unas pastillas de menta. Este es el que estoy ocupando. Permanentemente. Cuando voy a la oficina. Y mi encendedor. Sipo. Vamos a ver si le queda. Sí. Aún le queda. Carga. Y finalmente. Tiene un pequeño compartimento. En la parte frontal. Para. Llevar pequeñas cosas. Acá llevo. Casi siempre la billetera. Porque es de rápido acceso. Y también con su. Respectivo color. Naranja. Repstop. 420. Nylon. Que. Te permite. Este contraste. Con el camuflaje. Multicam. Así que. Este también. Me encanta. Es el más chico. Como digo. De la serie. Urbana. Lo encontramos Chile. Sí. Este modelo. Lo podemos encontrar. Cerrate. Ya lo trajo. Todavía no lo suben. Lo van a subir muy pronto. A su página web. Van a encontrarlo. En este color. En el azul. Y creo que traen. Uno gris también. Así que. De verdad. Son súper cómodos. Si queréis. Algo más pequeño. No tan grande. Como por ejemplo. El Metro Runner. Si pueden ver. La diferencia de aporte. O el Metro Mongo. Que ya. Es otra cosa. Les voy a dejar el link. De todos estos bolsitos. Que les mostré. Bueno. Espero que les haya gustado. El review. De estos. Bananos. Funny Packs. Reñoneras. Como le quieran llamar. Y nos volvemos a ver. Con un nuevo review. Equipos tácticos. Y audio. Con usted. Gabriel Carranza. De Black Chip Chile. Hasta luego.